¡Suscríbete al canal! Estoy como esperando este momento, es muy jodido que llegue a una banda como tan reconocida a Colombia. Vengo de Medellín con mis amigos, es una banda más de culto. Una ola de música que se denominan en Estados Unidos como el software rock, que trae como una esencia de blues. Lo conocí inicialmente fue cuando estaba tocando con O.C. Osborne, excelente guitarrista. Siento que siempre la influencia de O.C. va a ser Zach Wilde. Él es el compositor y O.C. sonaba a Black Label Society. Siempre hay como un set list clásico de canciones que a todo el mundo le gustan de la banda desde los inicios. El último álbum que sacaron fue reciente, entonces van a tocar por lo menos unas dos o tres canciones del nuevo álbum. Tiene una mezcla muy buena entre heavy metal y algunas baladas como Power Ballads que llaman. Digo que Zach Wilde primero crea un estilo. Quizás se incorpora, digamos, un poco más de melodía y llevar una parte más rítmica a las canciones y una expresión más melodiosa en lo que él trae. Yo creo que realza el flow de un artista, porque un artista que toque heavy metal y que toque también baladas, y las baladas del heavy metal tienen como la reputación de ser bastante buenas, muy técnicas. Me gusta más el sonido en teatro, como tal me parece mucho mejor y más el estilo de Black Label. Es una experiencia muy distinta, poco más privada y también un evento menos al aire. Estamos en un auditorio donde vamos a ver a un Zach Wilde con toda su energía. 22 años con Ozzy Osbourne, hace que sea uno de los guitarristas más representativos del metal.